Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le dirás es porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije sí lo dije para siempre A tu lado no es perfecto pero sí mejor, cada detalle tuyo es mejor que la anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti